Que diferentes son los tiempos, la vida suele cambiar El que no se pone vivo, batalla, va a volverse a alivianar Ya lo dice un proverbio chino, que el tiempo es un autor perfecto y siempre encuentro un buen final Nunca olvido mis buenos tiempos, cuando tenía lo que quería Me cumplía todos mis caprichos y siempre ayudaba al que podía Amistades me sobraban y ahora solo están los verdaderos, pero ya vendrá la mía No hay que perder las esperanzas y hay que acomodar la balanza Hay que evitar perder el tiempo y hay que echarle todas las ganas En cuanto regrese el billete, también, va a regresar la gente que aunque a medio la espalda Y aunque ya nada es como antes, no me quejo de la vida Soy muy consciente de mis actos, lo bueno que estoy junto a mi familia Y es que el cariño de mi gente, la neta, pa' mi vale más que el oro y por nada lo cambiaría Si los mayores se adelantan, se vuelven los tiempos más duros Pero así es la ley de la vida Tenemos que corretear nuestro futuro Nunca están de malas palabras, un testigo Desde la tierra al cielo siempre los traigo conmigo Nunca olvido mis buenos tiempos, cuando tenía lo que quería Me cumplía todos mis caprichos y siempre ayudaba al que podía Yo soy el César Arturo, mi gente Y si ven que no me aguito es porque ya vendrá la mía